Padre Cristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy Adolfo Huete, con un video más, primeramente para agradecer al Señor sus bendiciones. A pesar de los problemas, de las circunstancias difíciles, Dios es bueno y Dios es grande. De una u otra manera, Él nos da su amor. Y, pues, aunque estemos pasando dificultades y problemas, Dios es tan grande y bueno que aún así, Él nos da una oportunidad para que nosotros podamos venir nuevamente ante su presencia, para volvernos cada día porque cada día es una lucha que nosotros tenemos. Una lucha que no es contra sangre ni espada, sino contra huestes y potestades de las tinieblas en las cuales tenemos que tener plenamente esa fortaleza de Dios, esa coraza, la espada que el Señor nos da espirituales para que podamos vencer las fuerzas del mal. Pero quiero en esta hora, pues, dar un mensaje sobre el amor de Dios. El amor de Dios, siempre he dicho que es el amor perfecto. El amor que nunca debemos nosotros de no valorar porque dice que tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga vida no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, desde ahí nosotros debemos valorar el gran amor de Dios. ¿Quién va a dar a su Hijo para que muera por otra persona? Nadie. Sin embargo, Él murió por toda la humanidad para que nosotros tuviéramos vida eterna. Aún Él siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas y estar siempre, tener presente que Dios es tan bueno y grande y el amor de Él no se compara a ningún amor humano que pueda existir en la tierra. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es decisional. Él nos ama, pero Él dice que también es juego consumidor. En Juan 14, Él nos dice que si de verdad le amamos, cumplamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? La palabra de nuestro Señor habla de los mandamientos de Dios. Y hay dos mandamientos en los cuales se basan todos los profetas y es que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos en donde se basan prácticamente todos los profetas. Pero existen hermanos en las iglesias, lamentablemente, donde ellos tienen odio en su corazón. Lamentablemente dice la palabra de Dios que el que odia a su hermano es un homicida. No es necesario matar a alguien para ser un homicida con solo odiar a tu hermano y al mismo tiempo no ama a Dios. Hay tantas personas que tienen odio en su corazón, están en la iglesia y lamentablemente cuando les llega la muerte se van al infierno. Pero bueno, tenemos que aprender del gran amor de Dios y aprender de la palabra de Dios que nos habla, que tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. No dejemos que el enemigo enferme nuestra mente y nuestro corazón poniendo envidias, poniendo rencor, poniendo odio, poniendo contiendas para que él gane nuestras almas. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el corto mensaje y que el Señor sea bendiciendo a todos aquellos que se esfuerzan siempre en su obra. Que el Señor les bendiga.